Muy buena familia, bienvenidos una vez más a su canal de turismo Vacaciones con Caribeño. Yo soy Caribeño y en el día de hoy les tengo las informaciones más recientes de las aerolíneas de Argentina. Estas aerolíneas acaban de compartir ya lo que son su itinerario para los días y meses venideros. Le invito a que se quede hasta el final del video para que pueda obtener todas las informaciones que vamos a estar compartiendo en este día. Familia, de inmediato paso con las informaciones las cuales las aerolíneas argentinas han vuelto a programar el reinicio de sus operaciones aéreas a varios destinos. ¿Cuáles son estos destinos? En este momento te voy a compartir cuáles son. Entre los cuales se encuentran los vuelos a Punta Cana desde Buenos Aires. De acuerdo a la información recaudada por Infotour Dominicano, además en ese sentido, algunos de los destinos de la región como los vuelos Buenos Aires-Cancún que reinician el 2 de septiembre con dos vuelos semanales y un equipo Airbus. Además, para la misma fecha han fijado el reinicio de operaciones en la ruta Buenos Aires-Miami con tres vuelos semanales, en tanto que la ruta Buenos Aires-Punta Cana está fijada en la programación para el reinicio que será el 3 de octubre en un equipo Airbus. Estarán utilizando sus equipos Airbus para todos estos vuelos. Eso es muy bueno porque son equipos que pueden ellos transportar a una gran cantidad de personas en caso de que así lo requieran. Además de esta información tenemos más contenido. Siendo estos dos destinos, Punta Cana y Río de Janeiro, los de menor frecuencia de vuelos. Lo que ellos se están informando es que Río de Janeiro y Punta Cana solamente tendrán un vuelo semanal por el momento. Sabemos que ellos luego van a reactivar más vuelos. Si usted quiere saber para qué fecha van a hacer esos vuelos, le invito a que se suscriba al canal y active la campanita de notificaciones, porque cada vez que ellos suban una información nosotros vamos a estar compartiéndola por este canal. Hay más informaciones, familia, dicen que para Bogotá, Asunción, Lima, Madrid y Miami tienen planificado operar tres vuelos a la semana desde el 2 de septiembre. O sea que desde septiembre van a estar volando para Bogotá, Asunción, Lima, Madrid y Miami. Estos países se agregan a los que ya están y están también informando que hay otros países que estarán volando, como lo son Cancún y New York con dos vuelos semanales. Y en el caso de los vuelos a Santiago de Chile y Sao Paulo serán de un vuelo diario. Aquí vemos que tienen un amplio itinerario ellos para el reinicio de sus operaciones, lo cual les permitirá a ellos inmediatamente reactivarse. Esperemos que no solamente sean estos destinos, sino que puedan ampliar a otros lugares los vuelos que ellos van a estar iniciando desde septiembre. Agradezco que se haya quedado hasta el final del video. Le invito a que se suscriba al canal para que pueda recibir toda, toda esta información que voy a estar compartiéndoles a ustedes. Las actualizaciones de las aerolíneas de Argentina, que sabemos que muy pronto van a empezar a reactivar los vuelos. Para mí ha sido más que un placer. Espero que este video les sea útil y usted pueda tener una noción de cómo poder manejar la compra de sus boletos en caso de que usted vaya a volar con las aerolíneas de Argentina. Se despide de ustedes su amigo caribeño y espero verles en un próximo video. Hasta la próxima.